Dice así Optaré por lo primero, tal vez por lo segundo, pero qué agobio de día de verano en el supermercado debajo de casa Al final opto por lo seguro, compro la horchata y robo los tampones Al salir me río y le pregunto a una monja para qué sirven los tampones Si le hablo de la horchata caliente los cojones Me para un párroco que se escandaliza y le digo que es la medida de preferida del Papa desde su última instancia en Valencia Sí, de Benedicto XVI, o es que no me creéis Aquí está la juventud del Papa, la juventud de Cristo ¡Adicto! ¡Adicto! ¡Adicto a Benedicto! También está el Papa Francisco, que pronto sacará un disco Le gusta el alcalde, le gusta el edil, le gusta hasta la Guardia Civil Mientras muros nadie me comprende, porque me han metido a un psiquiático, claro está Cuando en otro supermercado otro joven ha comprado los tampones y ha robado la horchata La revolución se ha producido y es ahora cuando le hemos declarado un Pablo Iglesias Un Pablo Iglesias, un Pablo Iglesias O lo que un día fue ministro del interior O quien un día fue ministro del interior ¡Alfredo Pérez Rubalcaba! Comprar todo sería consumismo, robar todo sería latrocinio Asténgase de su seguro de dudas, porque ahora lo tendrá más claro en la lista de la compra En la que nunca deberá olvidar comprar tampones ¡Horchata, tampones, huorchata, tampones, huorchata, tampones, huorchata, tampones, huorchata, tampones, huorchata! Esta poesía se llama esquizofrenia y capital ¡Gracias! 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 ¡Gracias!